Música Mi nombre es Mercedes, soy de Madrid, estoy viviendo en Santa Cola y desde que hemos venido mi desea ha sido ver al presidente de la comunidad valenciana y qué mejor día que el de hoy para regalarle una flor y darle las gracias por estar ahí para ayudarnos y defendernos a todos que lo queremos, que creemos en él, que es lo que le pide su pueblo que es lo que realmente quiere, es servirnos y nosotros que nos sirva Música